Las administraciones públicas se enfrentan en toda España y también en la provincia de Ourense a una situación sin precedentes. Las licitaciones desiertas se han disparado tras el estallido de la crisis COVID, el alza de los precios de los materiales y la falta de suministros. En 2022, las licitaciones desiertas en la provincia de Ourense siguen creciendo hasta paralizar 3,42 millones de euros de las arcas públicas en 44 contratos de obras o servicios para los que no se postuló ninguna empresa. Estas 44 licitaciones desiertas registradas el año pasado en el conjunto de las administraciones se unen al montante registrado en el año anterior, en 2021, que según la Confederación Nacional de la Construcción dejó otras 16 desiertas. Un total de 18 se corresponden a concellos de la provincia, que suman 2,3 millones en contratos sin empresas interesadas. En el caso concreto del Concello de Ourense, las cinco licitaciones desiertas se corresponden, por ejemplo, con las dos concesiones de la Plaza de Abastos de Aponte. En 2023 no ha empezado con buen pie tampoco para el Concello, que ha visto cómo quedaba desiertos los concursos para arreglar la locomotora o la reforma integral de la Plaza de Alesión. Otros nueve contratos sin adjudicar se corresponden con la deputación de Ourense, con un montante paralizado de más de 310.000 euros, a los que hay que sumar otro de Linorde y otro de la Mancomunidad de Terras de Celanova. A la Junta de Galicia le quedaron desiertos otros tres contratos por valor de casi 400.000 euros y a los organismos estatales otras 12 licitaciones por casi medio millón. La inflación castiga todos los bolsillos, tanto de familias y empresas como de la administración. Una información de la región recuerda cómo el año pasado las licitaciones desiertas en la provincia de Ourense siguieron creciendo, hasta paralizar 3,4 millones de euros de las arcas públicas en 44 contratos de obras o servicios para los que no se postuló ninguna empresa. Esto supone, desde el punto de vista público, un frenazo a la inversión y al empleo en las empresas del sector de la construcción, que siguen atravesando su particular travesía del desierto. Sin embargo, este asunto puntual no debe alejarnos de lo mollar del asunto. Ourense nunca ha sido una provincia muy beneficiada por las inversiones públicas, como así lo demuestran los retrasos acumulados en compromisos que están por cumplir. Por lo tanto, aceptamos que la inflación ha perjudicado la licitación pública, pero lo aceptamos sólo como una excusa más de las muchas que a diario escuchamos de boca de los representantes de las diferentes administraciones.